... sus vacaciones con su familia por venir a la selección, y lo hacen con gusto, yo los veo en el día a día, son un montón de días concentrados, yendo al hotel, en hotel. Yo creo que el mayor reconocimiento es para el jugador, sin embargo creo que hace bien esta competencia, porque para entrenadores nuevos como yo, que hace poco tiempo que estoy en la selección, es el tiempo de convivencia más fuerte que tengo con ellos, ¿no? Es donde en realidad puedo pasar más tiempo mi idea. Si no, yo los tengo tres días, cada vez que vienen a una fecha FIFA, y en esos tres días tengo que trabajar, presión alta, presión media, presión baja, coordinaciones ofensivas, posesión del balón, definición, no te da. Es como que este para el entrenador es un gran tiempo, pero entiendo que el jugador es el que más sufre con esto porque renuncia a sus vacaciones. Sin embargo, me encanta la Copa Europa. Gracias. 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 Gracias.